Las empresas aquí en Yopal Casanare normalmente dan dos horas de almuerzo Acá es solo una hora y de vez en cuando da uno el break, entonces es como distinto En la misión de hoy nos estará acompañando Aprende con Steve, un parcero y creador de contenido de Bogotá Vamos a estar comparando dos grandes ciudades, las cuales son Bogotá y la ciudad en la que me encuentro viviendo actualmente La cual es Yopal Casanare Estás ahí, Aprende con Steve Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Rolo, Emilio y Aprende con Steve Primero, muchísimas gracias a Rolo por la invitación el día de hoy a su canal Si ustedes no conocen quién soy yo, mi nombre es Steve Hago contenido para de viajes, de historia, de entretenimiento también Entonces para que vayan y chequen el canal Una gran ventaja que tiene la ciudad de Yopal son sus entornos naturales Se pueden encontrar senderos ecológicos, montañas, ríos, cascadas Nosotros por ejemplo estamos a tan solo media hora de la ciudad y miren este sitio tan paradisiaco Entonces uno puede estar relajado, puede venir a meditar, a hacer un picnic con el parcero Emilio Entonces es una ventaja gigantesca Algo que digamos tiene Bogotá también es que hay lugares para ir a visitar Como el Quebrada la Vieja Hay muchas caminatas ecológicas alrededor También está toda la parte de los humedales que también puede uno ir a visitarlos Todo eso lo explico en mi canal, en una playlist que dice lugares para visitar en Bogotá También las pueden buscar ahí, también el parque metropolitano Mejor dicho hay varios lugares donde ustedes pueden venir a conocer como la parte ambiental Pero no es como en Yopal Que uno sale a 20 minutos o a 10 minutos y ya está en un lugar, en un bosque, en algún lugar Para donde poder acampar, es bien chévere No, aquí sí toca irse mucho más lejos de la ciudad para poder encontrarlos Yopal es una ciudad más pequeña pero lleva teniendo una transición los últimos años de pueblo a ciudad Como lo dijo el Rolo, yo vivo en Bogotá, en la capital de Colombia Y pues se podría decir que es como en la parte céntrica Colombia tiene, Bogotá tiene una extensión de 33 kilómetros de norte a sur Y de 16 kilómetros de oriente a occidente Y su población es aproximadamente de 8 millones de habitantes Bastantes, ¿no? Nomás una localidad tiene un millón, entonces es bastante loco A propósito, si ustedes quieren saber cómo es mi vida aquí en Bogotá No Mentira Yo tengo un video que es como, así es la vida de un youtuber Les cuento desde el momento que me levanto que es como a las 4 de la mañana En ese momento hasta las 11 y media, 11 de la noche que llego a la casa Pues para que lo echen, lo chequen O entren al canal y revísenlo, ¿listo? Ahora ya nos vemos Ah, también no olviden suscribirse y activar la campanita en los dos canales Porque eso nos ayuda a carecer bastante Estás en lo cierto Ahora vamos a hablar de el desplazamiento Realmente es un poco difícil hablar sobre este tema Porque depende mucho de donde uno vive Por ejemplo, las personas o las personas que vivimos en las periferias de la ciudad Es mucho más complicado llegar a los sitios ¿Por qué? Porque vivimos muy, muy al fondo de la ciudad Entonces es muy, muy complicado De alguna manera se podría decir que los que viven cerca al Transmilenio Que en Bogotá el Transmilenio es como el sistema integrado de transporte Como más grande que hay acá Pues prácticamente su Mercedes se baja de su casa Llega y sube al Transmilenio y le queda mucho más cerca a algunos lugares Uno de los beneficios de la ciudad capitalina llanera Es que todo queda cerca Las empresas, los colegios, los restaurantes, entre otras cosas Incluso nosotros ahorita vamos a ir a hacer una vuelta Uno cruza la ciudad por esta avenida en menos de 10 minutos También se puede caminar y optar como medio de transporte la bicicleta Y uno llega súper rápido a cualquier destino Lastimosamente en esta ciudad la gente opta por utilizar la motocicleta Está muy arraigado en la cultura de los llaneros Aquí en Bogotá se ha utilizado, se ha optado por la bicicleta Por el taxi, servicios de aplicación, la moto Aquí sí ya es muy diverso Cualquier persona se monta en un Transmilenio, en un STP Aunque muchas personas ahorita están optando por buscar como otros medios Para no coger el sistema de transporte Pues por debido a los tiempos, la demora Bueno, entre muchas cosas que pasan aquí en Bogotá Y que realmente es difícil la movilidad Digamos, respecto a los centros comerciales Hoy estoy trabajando cerca a uno donde vivo Y a mí me queda caminando aproximadamente a 40 minutos El más cerca, el que me queda desde mi casa El más cerca es a 40 minutos Que es el que se encuentra en la parte de acá Que es el de Plaza Imperial Ya se los muestro Y es gigante, eso sí es gigantesco Los centros comerciales aquí en Bogotá Entonces Es bacano eso también porque hay mucho que ver Y pues no es que sea el único centro comercial Hay muchísimos Ya les muestro cómo es de grande Vamos a ingresar a uno de los centros comerciales más populares de aquí de la ciudad Que es este que tenemos acá Se llama Gran Plaza Alcarabán Para que hagamos una comparación En ambiente, tamaño Todo queda al aire libre Y no es una estructura arquitectónica cerrada Como las de Bogotá Y en tamaño Es pequeño Si ustedes se dan cuenta No se ve tanta gente Aquí están los bicicleteros Parqueaderos de motos en la parte de abajo Y todos los parqueaderos de los automóviles Poca gente Relajado No hay tumultos Aquí tenemos Un supermercado importante aquí del país Y estos de acá La gente ingresa Hace sus compras Sin tanto tumulto Tanta fila Y salen Lo que les digo Bastante relajado El tema Nosotros venimos aquí a un banco Y no hay filas Por ejemplo Este es el centro comercial del Plaza Imperial Y ese va desde por allá Desde la esquina del fondo Hasta allá a la otra esquina Y la anchura es igual O sea la dimensión es bastante grande Entonces Todo está Eso sí Todo está cerrado O sea Cubierto Y los parqueaderos quedan debajo de Pues del centro comercial Las empresas aquí en Yopalca Sanare Normalmente dan dos horas de almuerzo ¿Qué hacen los colaboradores? En esas dos horas Se van para su casa Almuerzan Tienen tiempo para descansar Y hacer otro tipo de cosas Vueltas personales En el sentido de tiempos Digamos del almuerzo Y todo este tipo de cosas Es muy diferente aquí en Bogotá Digamos Como lo dijo Rolo Son como dos horas Allá Acá es solo una hora Y de vez en cuando Está uno El break Entonces es como Distinto Es Es que es complejo Digamos El estilo de vida ¿No? Allá acá Entonces aquí es como Mucho más agitado Entonces Tienes la hora Entonces de tal hora A tal hora Y ya Tienes que volver a entrar A esto Hay lugares donde Hasta te miden el baño O sea Tú no puedes entrar al baño Cuando te des Sino tienes que esperarte Entonces es complejo Digamos el sentido Del trabajo En ese sentido Pues digamos Donde yo estoy Es mucho más tranquilo Pero hay empresas Que sí son como Muy puyantes con eso Aquí en Yopal Se consiguen almuerzos Desde los cuatro mil pesos Hasta los diez mil pesos Almuerzos corrientes Nos estamos dirigiendo Con mi señora Mamita La señora Manrique Hola A un restaurante Donde tengo entendido Que los almuerzos Son a siete mil pesos Para analizar Qué nos Qué nos dan En este tipo de almuerzos Respecto a los almuerzos Si es bastante Diferente acá O sea El más barato Que ustedes de verdad Vayan a encontrar Aquí en Bogotá Es de ocho mil pesos El más barato Así pero El promedio Está entre los diez mil El almuerzo corriente Diez mil Once mil pesos Y ahí para arriba Ya hay almuerzos Pero el más barato Diez mil Para si barático Ocho mil Usualmente uno trae La coquita de almuerzo Entonces Bueno estoy aprovechando Porque estoy en la hora De almuerzo Entonces Así es Es un poquito caro acá Report Real Realmente Bogotá Es muy caro Entonces Es complejo Digamos Esa situación Económica Por eso hay que traer almuerzo Dos mil pesos Amμάica SECUE Ah A ver Qué A ver Qué Oye Esante No Entonces ¿Qué nos dan Por siete mil pesos? Sopa de cebada Sango de tomate De árbol Unos Platanitos Boulache Arroz, pasta fría y cebolla. Y algo que veo curioso que dan aquí y no dan en tierra fría en Bogotá, es la jarrada de limonada. Coméntenos ahí y díganos si ustedes llevan almuerzo a sus trabajos. A ver si ustedes llevan la coquita. Los niveles de estrés de esta ciudad son bajos. Ya que aquí no hay tumultos de personas, aglomeraciones por ejemplo en el transporte público. Es una ciudad pequeña y todavía tiene esa esencia de pueblo. Lo que sí llega a estresar un poco en lo personal son las motos. Sobre todo las motos que suenan súper duro, que le quitan el silenciador. Hay muchas. También hay hartísimas motos de estas de dos tiempos. Incluso en la ciudad de Bogotá tengo entendido que ya fueron chatarrizadas. Aquí la gente las tiene como si fuera su tesoro más preciado. Como pasa en muchas ciudades grandes, aquí todo el mundo va de afán. Siempre se va a ver el estrés en los transmilenios. También los trayectos generan bastante estrés. La parte económica, también cuestiones laborales también generan estrés. Muchas veces aquí las personas como que el sustento no alcanza y eso genera también estrés. Entonces es muy muy complejo y como dijo Rolo también, aquí las motos de dos tiempos ya las quitaron. O yo no he visto, pero sí, eso ya las chaterraizaron. Entonces también está cool porque cuida uno en medio ambiente. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como les dije, no olviden suscribirse, activar la campanita. Gracias Rolo por la invitación. Nos estaremos viendo también con todos los suscriptores de Rolo. En mi canal también vamos a hacer un video con él. Entonces muy muy pendientes de los dos canales. No olviden que esto lo hacemos con mucho esfuerzo para poder seguir creciendo. Y nada, muchísimas gracias Rolo y Emilio. Un abracito y estamos hablando. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!